Hola Hola, sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que no tengáis planes para el próximo 6 de marzo porque vamos a estar con la función Tamaño Familiar en el Centro Cultural Caja Burgos, en Aranda de Oro. Bueno, sí, ya lo cuento yo, Alfonso, que lo cuento muy bien. Es una función estupenda en la que salgo yo, bueno, además sale Alfonso Lara, sale un chiquito, Pepe Lorente y una chiquita, Camila Villuela, son muy majos, muy apañados todos. La función está muy bien, está muy divertida, muy divertida. Yo creo que vosotros quedaría para luego, para después del teatro, o antes, pero mucho mejor después, porque claro, siempre te diviertes más ya, después para comentar, ¿no? Cuenta tú lo que falta, si te parece, que bueno, no sé si falta algo más, pero yo me voy pintando los brazos, me quiero arreglar un poco para ir a Aranda de Oro. Venga, 6 de marzo, os esperamos. Muy bien, muy bien. Pues, 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 a-a-adiós. ¡Gracias!